En este video vamos a mostrar un problema de presión de aceite en un Dodge Neon 2004. Este carro no tenía presión de aceite, reemplazamos la bomba con una nueva y el problema seguía. Entonces tuve que volver a desarmar el motor y me encuentro con que la bomba nueva tiene un orificio en la parte de abajo, como se puede ver acá, acá abajo. Y por ahí entra aire, por eso no chupa aceite del cárter y no hay lubricación. Bueno, entonces la solución que yo le pude encontrar fue, le hice rosca y le tapé el agujero con un tornillo y la probé y ahora sí funciona. Como se puede ver, la bomba vieja, ahora les voy a mostrar, acá la bomba vieja no tiene el agujero ese, está ciego ahí. No sé si es que viene para otro modelo, sin embargo la venden como para que este modelo funcione, pero el problema es ese. Solucionando eso, yo hice la prueba y funciona perfectamente, puede bombear. Por cualquier consulta me pueden contactar a romeoshop.com. Muchas gracias.